Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video hablaremos como crear un campo en Cellforce. Bueno, si quieren saber de mi, pueden buscar en mi página web marlonfalcon.cl y un poco pueden conocer de mi, soy ingeniero civil, master de arquitectura, desarrollador de Odoo y bueno, voy a empezar a hacer unas series de videos de Cellforce, así que allá vamos. Bien, bueno, para crear un campo en Cellforce, lo primero que tenemos que hacer es venir acá, donde está esta rueda y pulsar configuración, acá damos clic, bien, vamos a esperar y ahora lo que vamos a hacer acá en esta pantalla y directamente donde dice gestor de objetos, bien, ahora fíjense, esto que están acá, como pueden ver son cuenta, contactos, candidatos, son objetos, ya, y esos objetos están compuestos por campos, que son estos que están acá, por ejemplo, si voy a contacto, vamos a buscar por ejemplo este contacto y fíjense que yo agregué, yo agregué en el campo, si lo pulso modificar, fíjense que yo agregué un campo que se llama root y es este que está acá, bien, ahora le voy a mostrar cómo agregar un campo que se llama comuna, vamos a venir acá, vamos a en gestor de objetos, vamos a buscar el objeto contacto, acá está, en el objeto contacto vamos a ir a campos y relaciones, en campos y relaciones vamos a crear un campo nuevo, bien, pulsamos sobre nuevo, vamos a esperar, ya, aquí te pregunta el tipo de campo, los campos pueden ser de tipo de texto, casilla, divisa, fecha, geolocalización, hora, en este caso vamos a seleccionar texto, acá, lo ven, vamos a pulsar sobre siguiente y vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle comuna, ok, longitud del campo, vamos a ponerle 100, descripción, comunas de chile, un ejemplo, bien, acá le ponemos si es obligatorio el campo o no, en este caso le voy a decir que no y le voy a pulsar sobre siguiente, vamos a darle siguiente, dejarlo así tal cual y vamos a pulsar sobre guardar, ok, vamos a ver cómo está ahora, si yo entro por ejemplo a gestor de objetos, bien, y voy de nuevo a contacto, gestor de objetos, recuerdo, recuerden, vamos a contacto y vamos a campos y relaciones, se van a fijar que el campo comuna, vamos a buscarlo por un tema alfabético, acá está, lo ven, bien, vamos ahora a Salesforce, vamos a recargar la página y van a ver qué pasa, acá estoy en Marlon, voy a pulsar sobre modificar y apareció el campo, bien, voy a ponerle comuna de Santiago, nuevo, bien, y con eso hemos terminado el vídeo, bien, le doy gracias por seguirme a mi canal, si te gustó el vídeo por favor suscríbete y vamos a seguir subiendo vídeos de Salesforce, la herramienta número uno de ventas en el mundo, chao, saludos y recuerden que mi página web es marlonfalcon.cl y este es mi teléfono si quieren contactarse conmigo, un abrazo, chao.